La tecnología bien aplicada es un facilitador, puede hacer que nuestros trabajos sean más cómodos, menos repetitivos, pero tenemos que saber el efecto transformador que se está dando en este momento tenemos que conocer con datos cuáles son esos empleos que están desapareciendo, desde luego todos los que tienen que ver con tareas rutinarias. Los profesionales de los cuidados deben de tener salarios adecuados, salarios dignos, reconocimiento profesional. Hoy eso no ocurre, a menudo nuestros profesionales cobran menos que si trabajasen en esa misma actividad en el sector salud o si trabajasen en la administración pública. Y el segundo reto, especialmente para las personas mayores, pero en general también para el conjunto de los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, que es el hecho de vivir en casa, de vivir en comunidad, de evitar el vivir en una institución. El compromiso no solo tiene que ser institucional, tiene que ser de todas y cada una de las personas. Estamos en una crisis climática muy aguda, podemos ver una crisis social importante fruto de las brechas que está generando la innovación y tenemos que pensar cómo entre todos los que tenemos más oportunidades, desde luego, los que tienen más oportunidades de formación, los que están en posiciones con más opciones, tenemos que pensar que en este modelo laboral hay personas que están saliendo del sistema de empleo. Tenemos que ver cómo funcionan sin acritud las nuevas herramientas que puedan sostener una empleabilidad, un ingreso mínimo vital que nos garantice a todos que vamos a poder convivir y vivir fruto de unos ingresos mínimos que sostengan nuestro estado de bienestar. Y a menudo se nos plantean propuestas desde el ámbito estatal excesivamente regulatorias. No necesitamos mayor regulación concreta y precisa, sino mayor flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de las personas, a su voluntad de vivir en entornos más comunitarios, a su voluntad de decidir cómo quieren vivir y cómo quieren ser cuidados. Ese es el futuro con el que nos soñamos, ser ciudadanía y formar parte de nuestra comunidad. Conseguir la plena inclusión social es una asignatura pendiente para nuestro país. Alberto Ejido, buenas tardes. Gracias por apuntarte a enredar con nosotros en este espacio. Y durante este tiempo vamos a compartir tu experiencia y vamos a acercarnos a Moda Red. Es una actividad empresarial basada en el consumo responsable y en el que las personas son realmente el motor del proyecto. Es quizás sin duda la parte más exitosa de Moda Red. ¿Con qué propósito surge un proyecto como este? Bueno, antes de nada, Susana, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí compartiendo la tarde con todas las personas presentes y vamos a tratar de aportar un pequeño y modestísimo grano de arena a qué es esto de la sostenibilidad, la circularidad, etc. Bueno, el propósito, digamos, fundacional de Moda Red es la creación de empleo de inserción para aquellas personas que están en situaciones difíciles, para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social o directamente en exclusión social. Hay una serie de indicadores, de parámetros que están establecidos por las leyes y que si se cumplen esos parámetros, pues se considera que esa persona, esa familia, está en esa situación de exclusión social. Ese es, digamos, el proyecto fundacional. Pero como esto de la vida, pues no haces las cosas solamente para un único propósito, sino que van sumándose cosas, también nos hemos enredado con el tema de la sostenibilidad y para nosotros ahora es uno de los pilares fundamentales del proyecto. El tratar de que nuestro impacto y el impacto de nuestras actividades sea positivo para el medio ambiente y no solamente para las personas. Y en ese sentido, por daros algunas grandes cifras y que sepáis un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de Modarré, pues somos 46 proyectos repartidos por toda la geografía de España, donde únicamente no tenemos proyectos es en Navarra y en Canarias. Y estos proyectos lo que hacen es recogen ropa usada que dona a la gente de forma anónima a través de más de 7.000 contenedores, los típicos contenedores rojos que podéis encontraros en la calle. Aquí en Valladolid también estamos. A través de estos contenedores la gente dona la ropa que ya no quiere seguir utilizando. Recogemos esa ropa, la llevamos a una de nuestras tres plantas de tratamiento que tenemos en Barcelona, en Valencia y en Bilbao. Y allí personas deciden qué prendas se pueden reutilizar, pueden tener una segunda vida, una segunda oportunidad y esas prendas se destinan para reutilización. ¿Cómo se hace esta reutilización? Bueno, pues hay una red de tiendas, tenemos más de 130 tiendas, aquí en Valladolid también tenéis la suerte de tener alguna de esas tiendas, en las cuales podéis ir a comprar y además de poder ir a comprar, aquellas personas que no tienen los medios económicos, materiales para poder comprar, pues reciben esas prendas a coste cero, que es lo que llamamos la donación social. ¿Para qué? Para que esas personas que están en esa situación de exclusión social puedan adquirir a esas prendas dignas de una forma totalmente gratuita para ellas, colaborando siempre con los servicios sociales de las diferentes administraciones públicas. Si hablamos de empleo, de los 1.321 empleos que Modarred, según los datos que tenéis publicados, que se han generado en 2022, 743 son de mujeres y más del 48% están destinados a personas que están en riesgo o situación de exclusión social. Este es uno de los ejemplos clave de este proyecto, pero ¿crees que debemos relacionar la promoción de empleo a personas de colectivos vulnerables con actividades que realmente tengan este valor añadido? Totalmente, por supuesto. Yo creo que no tenemos que ponernos límites. Eso que decimos muchas veces en los discursos de activación, tampoco tenemos que imponernos límites a nuestras propias actividades. Y podemos aportar mucho valor añadido y también cubrir aspectos o realizar actividades que tienen muy poco valor añadido o menos valor añadido, incluso en teoría estarían casi fuera del mercado. Y pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, el tema del reciclaje y de la reutilización de CDEs y de DVDs, pues esto si no fuera gracias a los centros especiales de empleo de iniciativa social, no se podría realizar. Y esos CDEs y esos DVDs realmente tienen un impacto medioambiental muy elevado. Si todo el mundo tuviera que tirar sus CDEs y sus DVDs a la basura porque no existen maneras de reutilizarlos o de reciclarlos, lógicamente el impacto ambiental sería muy elevado. ¿Qué pasa? Que permite que un ámbito de actividad que a lo mejor no es demasiado lucrativa, pero que se puede desarrollar gracias a ayudas o gracias a diferentes iniciativas de inserción, no solo social sino también de la discapacidad, y eso permite que lleguemos a esos rincones donde muchas veces empresas normalizadas no son capaces de llegar. Modas Rey y otros proyectos referentes en la economía social se basan en la innovación, en hacer las cosas de otra manera, bueno, hacerlas al menos de una manera diferente, distinta. ¿Qué pasos hay que dar hasta llegar a un proyecto así, a un proyecto como este? ¿Y cómo se gestiona esta innovación en el día a día? Sí, la verdad es que la innovación también es una de esas cosas que no tenemos que dejar de lado, por el hecho de ser empresas de inserción en las cuales, por ley, más del 50% de tu personal tiene que ser personal en situación o en riesgo de exclusión social, no tienes que renunciar a la innovación, no tienes que renunciar a hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque, como se suele decir, quien hace las cosas como siempre y espera obtener resultados diferentes, pues realmente algo falla en ese planteamiento. Y sobre todo, y entroncando con el tema de la circularidad y de la sostenibilidad, estamos en un momento en el que realmente es obligatorio el plantearnos hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque la comunidad científica ha planteado que hay nueve límites planetarios, nueve desafíos ambientales, que tenemos que solventar. Y no tenemos que solventar solamente uno de esos desafíos ambientales, tenemos que solventar los nueve. Porque si dejamos uno de ellos sin solventar, ese desafío puede generar que la habitabilidad de nuestro planeta para la especie humana deje de ser así, deje de ser viable para que el ser humano pueda habitar en este planeta. El cambio climático es uno de esos desafíos, posiblemente el que más relevancia tiene o el que más mediático es, pero luego ahí está la acidificación de los océanos, la pérdida de agua, la contaminación por productos químicos. Hay un dato que a lo mejor se nos escapa y es que hasta el último rincón de nuestro redondito planeta tiene al menos dos tipos de contaminación. La contaminación por CO2, la contaminación atmosférica, y la contaminación por productos químicos, específicamente plásticos. Han encontrado plásticos ya en los últimos rincones del Ártico, del Antártico, en todos los rincones planetarios hay presencia de productos químicos, sobre todo en fórmula de plásticos. Y un tercio de esos plásticos, sin ninguna intencionalidad seguro que por nuestra parte, pero empieza su viaje hacia la naturaleza en nuestras lavadoras. Esos microplásticos que tienen las fibras que están compuestas por poliéster o por productos derivados del petróleo, que no son productos naturales, como el algodón, el cáñamo, etcétera, etcétera, arrancan ese viaje en nuestras lavadoras. Seguro que si se lo dijésemos a muchas de las personas que tienen mayor conciencia ambiental, pensarían, uy, tenemos que cambiar y hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde entra esa innovación. Y, bueno, hay cuestiones en cuanto a la innovación que estamos poniendo en marcha o que hemos ya puesto en marcha. Por ejemplo, tenemos una tecnología puntera que no se ha puesto en marcha en todo el arco mediterráneo o no se había puesto en marcha hasta que no se ha puesto en nuestras tres plantas integrales de tratamiento de residuo textil, que es el FiberShort. Luego, si queréis, entramos un poco más en ello. Hemos sensorizado también toda la flota de contenedores que tenemos repartida por toda España para saber el grado de llenado. También podemos, si queréis, entrar un poco más en detalle en ello. Y todo esto también entronca con el hecho de que toda esa tecnología, toda esa I+.D., todo ese Machine Learning que tienen todos estos sensores, permiten que esas personas que estamos capacitando para el mercado normalizado, si se me permite la expresión, laboral, y que solamente tenemos tres años para darles de herramientas, de habilidades, de hábitos, para que consigan insertarse al final de su itinerario formativo en entornos normalizados laborales, pues ya tienen muchas habilidades, ya tienen esa pericia de manejo de ese entorno tan digital que es muchas veces lo que demanda el mercado. Y por eso, pues bueno, estamos en tasas de inserción por encima del 60%. Lógicamente hay que intentar llegar a ese 100%, pero bueno, también yo creo que es momento de agradecer ese esfuerzo que hacen todo ese personal de acompañamiento y de estructura para que esas personas terminen llegando a ese entorno normalizado laboral. Y si, bueno, hablando del estado del bienestar y como modelo económico y político que lleva cuestionándose desde hace muchos años, ¿realmente la innovación puede ser una fórmula para garantizar los derechos de las personas y, bueno, por ende de las más golpeadas, ¿no?, por situaciones de exclusión? Sí, efectivamente. Hay que usar todas las herramientas a nuestra disposición para conseguir el objetivo de la plena inclusión. Pero sí es cierto que si hablamos del estado del bienestar, creo que no estaría de más dar un par de pasos o tres hacia atrás y ver un poco cómo empieza eso, esa idea, a cuajar y cómo empieza también o qué situación había antes de esa idea del estado del bienestar. Los datos históricos son que a principios del siglo XX había más o menos un tercio de la población que no llegaba a la edad adulta y, sobre todo, era por cuestiones asociadas con la desnutrición y con problemas sanitarios, ¿vale? Sí es verdad que los primeros experimentos del tema del estado del bienestar se empezaron a hacer, bueno, lo que más o menos hoy conocemos como Alemania a través de Otto von Bismarck y demás, este famoso de, bueno, establecer una especie de seguridad social y más cosas, ¿no? La motivación realmente cuando consultan los ensayos históricos era más el disponer de una población saludable y contenta que estuvieran dispuestos a, bueno, pues a, entre comillas, dar la cara por esa patria si llegaba un momento tenso a nivel relaciones internacionales, ¿no? Incluso con conflictos y demás. Pero tenía ese propósito, pues bueno, se hizo con esa filosofía. Posteriormente sí que, bueno, se fue perfeccionando y al final de la Segunda Guerra Mundial pues ya se vio que, después de todo el esfuerzo que habían hecho las naciones, ¿no? Por intentar aplacar ese mito absolutista que quería conseguir un mundo, pues muy horrible en el cual las personas con discapacidad fueran directamente, pues, dejadas en la cuneta de la historia. Algo tan, tan brutal como eso, ¿no? Pues se decidió que todas esas poblaciones que habían luchado contra eso, pues, tuvieran esa especie de recompensa y esa especie de que quien había cuidado de esas naciones, pues, tuviera también a su vez esos cuidados. Se establecen esos modelos de estado del bienestar, en esto que los economistas llaman los 30 años gloriosos que van desde el 45 al 75, más o menos. Y también había una componente ahí como de competitividad, ¿no? Había dos modelos diferentes y los modelos querían ser mejor que el otro modelo, ¿no? El modelo occidental y el modelo más oriental. Cuando uno de esos dos modelos colapsa, se desploma y prácticamente desaparece, pues, lógicamente, el otro modelo ya se siente un poco más triunfante y se empieza a plantear si esto del estado de bienestar para todo el mundo es realmente una buena idea y ahí están, pues, los trabajos de los ensayos estos que salen en el 92, del fin de la historia, pensando que ya la ideología, las democracias liberales, occidentales, iban a imponerse en todo el mundo, cosa que no ha sucedido, ¿no? Pero sí que esa ideología, esa idea subyacente de que el estado del bienestar, bueno, pues, ya no era tan imprescindible para tener a la gente, entre comillas, contenta o que la idea esta de no dejar a nadie atrás, bueno, pues, se le podía dar una vuelta y en función de las posibilidades económicas que tuviera cada familia, pues, habría que darle un replanteamiento a eso, pues, todo esto, efectivamente, está ahora un poco en tela de juicio y en tensión, ¿no? Entonces, yo creo que sí que todas las personas que sí que creemos que los derechos universales son eso, precisamente universales y no podemos renunciar a ello, porque si tú puedes renunciar a un derecho, ya no es un derecho, sino que es un privilegio y ya deja de ser para todas las personas, pues, quienes realmente tengamos el compromiso con esa universalidad de los derechos y con la plena inclusión y con que las personas, independientemente de lo que seamos o de a quién haemos o del grado de pericia que tengamos para hacer las cosas, tenemos que estar insertados y plenamente incluidos en esa sociedad, pues, creo que es un momento de eso, de dar la cara por esos planteamientos y, por supuesto, la tecnología, la I más D, los desarrollos tienen que estar metidos en ese, tienen que ser aliados y cómplices de ese planteamiento. Por lo tanto, bienvenida a toda ayuda, lógicamente. Al hilo de eso que plantea y que rescata un poco el principio creativo, ¿no? Proyectos que, como Moda Red, pues, son realmente, bueno, pues, parten de proyectos que son novedosos y de una creación colectiva interesantísima. Combaten la desigualdad y qué percepción tienes tú, ¿no? Porque podemos entender que desde lo pequeño podemos hacer frente a problemas sociales de tal magnitud desde proyectos que surgen con estas características. Sí, yo creo que aquí vamos a tirar de una metáfora muy visual, ¿no? Se declara un incendio en el Amazonas y llega un colibrí y se dedica a coger agua con el pico y a echarla en el incendio hasta que ya se encuentra con otro animal que le dice pero ¿qué estás haciendo inconsciente? Porque ¿para qué vas a echar el agua que puedes transportar en tu pico a ese incendio? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que puedo? Lo que puedo porque cuando una situación es tan desafiante como la que tenemos actualmente a nivel ambiental y no solo, sino también a nivel social, cada persona estamos llamadas a hacer lo que buenamente podamos, lo que esté en nuestras manos. Entonces, no hay ayudas pequeñas. Hay desafíos grandes y hay ayudas que tienen que sumar. Es como si, o sea, a nivel global, con estos límites planetarios que comentábamos, esto no lo he dicho antes, de esos nueve que planetea la comunidad científica, la comunidad científica lo ha hecho muy bien porque lo ha hecho con lectura fácil para que lo entendamos todo el mundo. Ha puesto colores, tipo semafórico y está en rojo cuando está complicado, en ámbar cuando está un poquito difícil y en verde cuando estamos dentro del espacio seguro. Pues seis de esos nueve límites planetarios están en rojo, rojísimo. El cambio climático uno de ellos, pero insisto, no el único. Entonces, ¿quién puede decir ahora mismo tu parte del barco se está hundiendo? No, 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 no. Estamos, toda la humanidad, estamos en ese mismo barco. Entonces, no se está hundiendo una parte del barco. Si se hunde una parte del barco, el Titanic hizo así y luego se hundió todo el barco. Muy rápidamente además. No es y no quiero ser para nada alarmista ni nada de eso porque estoy convencido de que los pesimistas también se confunden. Eso es así. Pero sí que creo que el hecho de estar a tiempo, de revertir toda esta situación tan desafiante y tan grave, no nos permite relajarnos. Tenemos que estar en tensión y hacer como el colibrí, llevar todo el agua que podamos hacer nuestro pico y tener cada momento que tenemos de dirigirnos a la comunidad para poner estas palabras en el aire y que lleguen a la mayor cantidad posible de oídos y de corazones para que todos esos oídos y corazones involucren a las manos y a los pies para ponernos en movimiento y para poner manos en la tarea de abordar este gran desafío que tenemos por delante. Hablamos ahora de tecnología y sostenibilidad social. ¿De qué modo están relacionadas? ¿Y qué importancia adquiere el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a proyectos de transformación social? Pues yo creo que efectivamente la tecnología puede ser una gran aliada. Pero también tenemos que ser conscientes de que siempre tiene que ser una tecnología dirigida hacia el bien, por simplificarlo. Uno de los lemas de una gran compañía informática era Do no web, o sea, no hagas el mal, haz el bien. Pero claro, la tecnología no es lo único. Cuando hablamos de las poblaciones prehistóricas, pues tenían más o menos unas 4.000 calorías a su disposición, 4.000 calorías diarias. No digo solamente de lo que comían, sino también calorías. El ser humano, si se pone a hacer trabajo, es como una máquina de 100 vatios, por simplificarlo mucho, de 100 vatios hora. Una única búsqueda en Google consume 100 vatios a la hora. Es decir, si yo me pusiera en una bicicleta a generar energía durante una hora, además yo me muevo en bici, así que no tengo demasiada mala musculatura por ahí, pues solamente conseguiría generar energía para hacer una búsqueda en Google. Decíamos eso, esas sociedades prehistóricas tenían 4.000 calorías a su disponibilidad. Ahora mismo un estadounidense medio tiene unas 280.000 calorías a su disponibilidad. Y la pregunta que tendríamos que formularnos es, ¿es estadounidense de la época actual 60 veces más feliz que la persona de ese neolítico, de ese paleolítico? Hombre, el hecho de tener nuestras necesidades básicas primarias, ese primer escalón de la pirámide de Maslow, lógicamente es imprescindible para tener una vida digna y pasar a los siguientes peldares de esa pirámide. Pero con eso no llega, con eso ya está todo hecho. Hay otras componentes, muchas más componentes humanas y que en el colectivo de la discapacidad tenéis mucho más a flor de piel porque muchas veces te están pagando con una sonrisa. Ahora, ¿cuánto vale en el mercado una sonrisa? ¿Dónde cotiza la bolsa de la sonrisa? Está el mercado de la comida en Chicago, el de valores en Nueva York, pero el mercado de las sonrisas, ¿dónde está? El ser humano no solo es tecnología, no solo es caloría, no solo es ingeniería. Tenemos muchas otras cosas detrás o dentro y que tenemos que también poner en valor e inviricar con todas esas cosas que nos facilita la tecnología o el desarrollo de la IMAGD. Está muy bien todo eso, pero todo eso sin algo más, sin esa componente humana, se queda para mí un poquito cojo. Y si hablamos de iniciativas que han surgido en los últimos años para generar sostenibilidad social, como por ejemplo el comercio justo o como por ejemplo la economía circular, de la que también conoces tú, aparte de comentarnos brevemente, para quien no conozca en qué consisten, ¿qué grado de influencia consideras que tienen en propiciar cambios que realmente sean significativos? Siempre todo suma, y eso es irrenunciable, el sumar con esas pequeñas cosas que decíamos. Pero bueno, como comentábamos, por hacer una breve contextualización, pues el comercio justo consistiría en que desde que se hace un producto, ya sea una camiseta, un móvil, unos zapatos, cualquier cosa, hasta que se vende, durante todo ese tiempo, ese producto haya sido hecho con justicia social. Que no haya habido trabajo esclavo detrás de él, que no haya habido explotación infantil, que la gente que haya hecho ese producto tenga sus derechos, que la campesina, y hablo en femenino porque es que la inmensa mayoría de la población que trabaja en la tierra son campesinas, que ha producido lo que comemos, pues que tenga un salario digno y que no se multiplique el valor desde unos céntimos por kilo que se le da a esa campesina, a no sé cuántos euros por kilo, que es lo que termina pagando la persona que lo consume en Occidente. Cuidar esa cadena de valor para que no haya injusticia en ella. Y en eso sí que vienen trabajando ya muchísimas ONGs a lo largo de todo el Estado español, de toda Europa. Y la economía circular vendría a ser un poco torcer la curva. Ahora mismo tenemos una economía lineal que es esta es la naturaleza, extraigo lo que necesito, lo produzco, lo transformo, lo vendo, y una vez que ya lo he vendido, cuando ya no me gustan los zapatos o la camiseta o lo que sea, o el mueble que he comprado, pues lo tiro, va al vertedero y ahí termina todo. Actualmente, por ejemplo, en España solamente se recoge de forma selectiva el 12% de la ropa. El 88% restante va a vertedero. Hay cambios en la legislación que van en el buen sentido y para el año 2025 ya tendremos que recoger selectivamente toda la ropa en toda España, pero hasta entonces seguimos contaminando, por daros algunos datos. ¿Os podéis imaginar cuántas toneladas de recursos necesita cada persona que vive en Europa? Toneladas, ¿eh? Una tonelada son mil kilos de lo que sea. Puede ser mil kilos de remolacha, mil kilos de maíz, mil kilos de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pues cada persona que residimos en Europa consume 50 toneladas de recursos por año, ¿vale? Una persona pesa, pues puede pesar 100 kilos, como 100, 150 kilos como bastante, o 40, en fin. Estamos ahí, o sea, que lo que consume una persona que es una pequeña parte de una tonelada, pues son 50 toneladas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos generando un impacto en nuestro medioambiente? Es que es tan grande que es un desafío ya mental el entender eso. España, por ejemplo, entra en déficit ecológico el 12 de mayo. Este año ha entrado en déficit ecológico el 12 de mayo. ¿Qué significa eso de déficit ecológico? Que todo lo que consumimos a partir del 12 de mayo ya no es sostenible. Es como si la naturaleza nos diera una paga, un dinerito para poder gastar, y los españoles y las españolas el 12 de mayo ya nos hemos gastado toda esa paga. A partir del 12 de mayo estamos viviendo de los ahorros ecológicos que ha ido acumulando la naturaleza durante siglos y siglos y siglos, mucho antes de que estuviéramos aquí. Ostras, eso no es sostenible, eso se va a caber en algún punto. Si todo el mundo consumiera, como consumen las personas que vivimos en España o como consumen las personas que viven aquí en Valladolid, pues estaríamos hablando de que necesitaríamos dos planetas y medio. No hay dos planetas y medio, solo tenemos uno y cada vez lo estamos acortando un poquito más o dejando un poquito más. Ya hay científicos que hace pocos días han dicho que la selva amazónica que tenemos como ese gran pulmón verde, ya su situación no es reversible. O sea, la hemos llevado a tal extremo de estrés, hemos cortado tantos árboles que ya lo que queda no se puede regenerar de forma natural. Hasta ese punto estamos llevando las cosas, ¿no? Entonces tenemos que ponernos las pilas. Ya basta de estar diciendo, vamos a ver si ponemos la manguera para apagar ese incendio, vamos a hacer como el colibrí y hagamos lo que buenamente podemos, con estructura, con organización, con cariño, claro, pero pongamos manos a la obra. Alberto, cada entidad de plena, y bueno, pues aquí hay muchas de todos los lugares de España, tiene un impacto en su territorio realmente importante y son agentes de cambio social. Pero, ¿qué consideración tienes sobre si vale la pena avanzar hacia la sostenibilidad, pero solo mirando las necesidades de un colectivo? ¿Y qué importancia tienen en esta coyuntura, en este momento, las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil organizada? Fundamental, fundamental. Por eso que comentábamos, ¿no? De estar todas las personas que aquí habitamos la tierra en el mismo barco. O sea, hay que crear redes, crear complicidades, y entre todas esas redes, complicidades, pensamiento colectivo, ir avanzando. Hay una cosa que a veces se nos puede escapar y es que de todas las especies que hay en la naturaleza, hay muchas que son capaces de colaborar. Por ejemplo, las hormigas son capaces de colaborar para hacer hormigueros enormes, o las abejas para hacer miel, pero tienen una colaboración que no es flexible, que siempre tiene que estar sujeta a esos determinados patrones, que siempre tienen que hacer lo mismo. Pero hay otras especies, como los chimpancés, que son capaces de colaborar de forma más flexible, más plástica, más adaptándose a lo que tienen en el entorno, pero tienen una limitación. Y es que solamente colaboran con individuos que conocen, en grupos de como mucho 100, 150 personas, que al final también, por estudios antropológicos, sabemos que es el número más o menos en el cual las personas nos sentimos cómodas, porque conocemos a todas esas 150 personas, o más o menos 100, 150. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Pues que es capaz de colaborar a gran escala, como hacen esas hormigas, como hacen esas abejas, pero también es capaz de colaborar de forma plástica, adaptándose a lo que tiene por delante. Cosa que los chimpancés hacen, pero no pueden hacer a gran escala. Y es que eso es una potencialidad inmensa. O sea, realmente lo que nos ha traído hasta aquí, a nivel evolución, y cuando decimos hasta aquí, hemos puesto a personas a orbitar nuestro mundo, ha habido gente que ha ido a la Luna, somos capaces de romper un átomo, decía Einstein que éramos capaces de romper un monátomo, pero nos costaba mucho más desintegrar un prejuicio. Bueno, tenemos nuestras limitaciones. Pero lo que nos ha traído hasta aquí es eso, el ser capaces de colaborar de una forma adaptativa a los desafíos que nos va poniendo la naturaleza, en este caso, o la sociedad, y hacerlo en función de un relato. Hace más de 60.000 millones de años empezamos a tener eso que ya vamos a hablar hoy en día, y eso nos permitía contarnos relatos, contarnos relatos de por qué está bien que ayudemos a una persona, aunque no vayamos a tener un retorno económico, un retorno social por ello, pero nuestro instinto nos lleva a ello. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos sentimos bien cuando ayudamos a las demás personas sin conocerlas, sin nada de nada? ¿Por qué las personas voluntarias, que hay varios millones de ellas aquí en España, dicen que les da igual lo del tema económico, que es una de las mejores partes de su tiempo? Pues porque tienen ese retorno, no sé cómo decirlo, espiritual o intangible, pero que se sienten bien haciendo eso que hacen. Pues, ¿cómo no vamos a tejer esas alianzas entre todas las entidades que tengamos como punto de mira el hacer de nuestra sociedad y de nuestro mundo un mundo más amigable para todo el mundo, sin excepción de ningún tipo? Pues claro que sí que tenemos que tejer esas alianzas, por supuesto. Y a nivel individual, hablamos de esa parte más colectiva, pero a nivel individual, en nuestra vida cotidiana, ¿qué podemos hacer para contribuir a ese reto de la sostenibilidad social? Pues hay como varios niveles. Ese nivel individual, el colectivo ya lo hemos tratado, y ese nivel individual estaría muy vinculado con lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Qué es lo que hacemos prácticamente todos los días? Pues todos los días tenemos una serie de rutímenas, pero todos los días consumimos, por ejemplo, todos los días comemos alimentos, todos los días solicitamos servicios, ¿no? ¿Qué pasa si cada vez más gente solicitase esos servicios o comprase esos alimentos o comprase su ropa o comprase todo lo que necesita para seguir viviendo en tiendas de comercio justo, en comercios locales, de proximidad? Cuando consumimos, estamos dando un voto. Si queremos que ese producto, esa camisa, esa patata, ese lo que sea, tenga detrás una historia con final feliz, tenga una historia con sonrisa, pues votemos, o sea, votamos todos los días a través de nuestro carro de la compra, ¿no? Seamos conscientes de la capacidad transformadora que tienen nuestras decisiones como personas que consumimos. Eso sería un primer paso. Y, por supuesto, cuando alguien quiere hacer algo que tenga un impacto realmente importante, tiene que buscar aliados y aliadas. Cuando estás sola para hacer cualquier cosa, es mucho más difícil que si lo haces en compañía con gente que tiene tus mismas misiones, ¿no? Entonces, a nivel individual, decidamos cómo queremos consumir, transformemos a través de ese consumo y a nivel colectivo juntemos y enlacémonos todas las personas que queremos cambiar las cosas, ¿no? Pues sí. El movimiento Plena Inclusión, ¿sabes ha conseguido grandes logros en relación a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? Algunos ejemplos, el acceso al derecho al voto, la reforma legal sobre la capacidad jurídica, el avance en la autorrepresentación desde fuera. ¿Consideras que son suficientemente conocidos estos logros de nuestro movimiento asociativo y qué orientación es la que nos darías, ¿no? Para, de alguna manera, abrir y que llegaran a instituciones públicas y a otras personas. Bueno, yo que vengo del tema del textil, igual esto me queda varias tallas grandes, porque seguro que vuestras entidades saben mucho mejor cómo hacer la incidencia política para que vuestros planteamientos terminen permeando a la mayor cantidad posible de toda esa clase política que luego termina llevando a cabo esas leyes y que se deberían de estar cumpliendo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas cosas por ahí, pero también esa sí que es una de las cosas que yo creo que como sociedad tendríamos que reclamar. Cuando uno lee el artículo 49 de la Constitución Española dije, ¡qué fenomenal! La gente con discapacidad tiene plenos derechos. Algo tan sencillo, tan lógico, pero que hasta el siglo XXI, casi finales del XX, no era tan lugar común, ¿no? Entonces, no solo hagamos leyes, sino hagamos cumplir esas leyes, fiscalicemos el cumplimiento de esas leyes. Os pongo un detalle como pequeño caso nuestro. Por ejemplo, hemos elaborado un estudio sobre el tema de la reserva de mercado aplicada al residuo textil. Primer dato de ese 10% teórico que tendría que haber de reserva de mercado, para, bueno, la gente de la sala ya sabe lo que es, pero para quien nos esté viendo desde casa y no sepa muy bien, esa reserva de mercado es que las administraciones públicas tienen la capacidad de reservar el mercado a empresas de inserción o a centros especiales de empleo de iniciativa social, que son ambas entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social es eso, la inserción, o bien de personas en situación de exclusión o personas con discapacidad, pues tendría que estar en un 10%. La realidad, que estamos en un 0,25%, más o menos. No es fácil llegar a estos datos, pero estamos ahí. Por cierto, el estudio está colgado, disponible gratuitamente en residuotextil.org. Entonces, ya no es solamente que se hagan leyes, que se hagan leyes pensando en todo el mundo, sino también que tratemos de aplicar esas leyes y que esas leyes no sean papel mojado, por favor, sino que se lleven a la práctica. Y sí que quería decir que, respecto al tema de si son suficientemente conocidos las actividades que desarrolláis, yo creo que van siendo cada vez más conocidas, pero siempre, siempre nos pasa lo mismo a nuestras entidades. Pero, ¿hacéis todo eso? Mucha gente entra en nuestras tiendas, cree que es una boutique, que barato todo y demás, y ya luego les cuentas el proyecto, ven el logo de Caritas abajo y dicen, ah, que sois de Caritas, que sois un proyecto social. Sí, claro. Y dices, algo estamos haciendo mal a nivel difusión de nuestras actividades o de vuestras actividades, que son tan geniales, y yo sí que obviste en vuestra web y ahí tenéis vuestras recomendaciones ahora que vienen elecciones para esa incidencia política, pues llevemos esa carpeta de incidencia política a todas las administraciones, cosa que, claro, con los medios que tenemos muchas veces no es sencillo, pero intentemos, intentemos, pues eso, llegar un poquito más. ¿Y cómo podemos ayudar a que eso pase? Pues un poco lo que estáis haciendo aquí, convocando jornadas, difundiendo, etcétera, etcétera, y por eso, pues, agradecidísimas de venir aquí con nuestro pico lleno de agua y de ideas. Bueno, si te parece, antes de pasar a la última pregunta que tenemos para ti, invitar a quien quiera que pueda hacer alguna pregunta o algún comentario a Alberto. Tenemos unos minutos. Sí, está ahí. Sobre la sostenibilidad ambiental, decía, social, perdón. ¿Cómo es la relación directa con las personas? Habéis dado datos de cuántos empleos para personas en situación de exclusión social o en riesgo, pero ¿cómo es la relación con estas personas? ¿Cómo llegan a vosotros si trabajáis con entidades sociales que os derivan casos o no? y ¿cómo es el trabajo con estas personas desde que, no sé cómo es, aplican a vuestros puestos o hacéis una evaluación del perfil para poder adecuarles a distintas opciones? Y luego, ¿cuáles son esas posiciones, esos puestos laborales que estáis generando cuáles son en los que se están desarrollando? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. Hay un personal específico de estructura, que es el personal de acompañamiento, que realiza el diseño de todo el itinerario de acompañamiento, incluso antes de la recepción, coordinándose con los servicios sociales de las diferentes administraciones públicas. Lógicamente, al ser personas en situación o riesgo de exclusión social, tienen una acreditación fehaciente que así lo indica y con esa acreditación es la que da acceso a este tipo de itinerarios. La relación que preguntabas, tenemos que tener en cuenta que muchas veces son personas que vienen en situaciones realmente complicadas, con sus vidas rotas. Hay casísticas, os podéis imaginar, casi infinitas, desde temas de adicciones, desde temas de violencia machista, desde temas de desestructuración familiar, gente que simplemente ha tenido una mala racha en la vida. Eso yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos que tener presente. Todas podemos ser esa persona en algún momento de nuestras vidas. Y hablo también en cuanto a la discapacidad, porque cuando en las reuniones de vecinos se plantea el tema de no, ahora ya la ley obliga a que la puerta sea accesible y todavía hay gente que tuerce el ceño, etcétera, etcétera, porque hay que hacer una derrama para que las puertas sean automáticas, etcétera, etcétera. El argumento más poderoso que tenemos, si no te vale la empatía, que ya sería más que suficiente, es que te puedes ver en esa situación en cualquier momento de tu vida. Entonces yo creo que el tratamiento, y yo sí que no soy experto porque yo llevo más temas medioambientales, pero yo creo que el tratamiento del personal de acompañamiento y de estructura es desde la empatía absoluta, desde el tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona y también desde la profesionalidad de saber que para que el itinerario tenga éxito pues se tienen que seguir una serie de pasos, una serie de estructuras y una serie de claves que tienen que desarrollarse sí o sí. Y al hilo de esto que preguntas voy a dar otro dato de este estudio que comentaba, que me parece muy relevante también, y es que ¿qué retorno económico tiene cada euro que invierten las administraciones públicas en un contrato reservado? ¿Alguien se ha animado a dar una cifra así, no sé, una cifra? ¿Por cada euro que invierte la administración pública cuántos euros o si pasa del euro ese retorno económico? ¿Cuánto diríais así, abuela pluma? 4,5, madre mía, os habéis leído casi el estudio, creo, 4,07, correcto, sí, sí, pero fijaros, o sea, a ver qué inversión pública multiplica su capacidad de incidencia por más de 4, es una maravilla, está el estudio ahí disponible, es un estudio que desarrolló de par en par y os invito pues a descargarlo y a leerlo concienzudamente como veo que han hecho por aquí en las primeras primas. Hay más estudios, no es el único, es un poco una compilación, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ahí hay un... Sí. ¿Os habéis replanteado hacer alguna campaña de sensibilización, por ejemplo, a las grandes consumidoras mundiales, por ejemplo, a Microsoft, Apple y a las grandes consumidoras de marcas de ropa del mundo como Nike y todo eso para evitar el consumo excesivo de sus marcas y que promocionen el reciclaje esas propias marcas de grandes consumidoras mundiales? Sí, 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 sí. Cuando hablamos del tema de la pirámide de jerarquía de residuos y hablamos de cómo hacer con los residuos para que generen el impacto ambiental menor posible, el primer peldaño de esa pirámide es la prevención. El mejor residuo es aquel que no se produce por descontado. ¿Y cómo estamos tratando de incidir en ello? Cuando uno tiene recursos ilimitados pues directamente puede abordarlo todo pero cuando tiene recursos más limitados hay que intentar ser muy estratégico en cómo gestionas esos recursos, ¿no? Y por diferentes estudios se sabe que la edad donde nos formamos como personas, donde formamos nuestra personalidad es en las primeras edades. antes de obtener esa mayoría de edad de los 18 años. Por eso lo que hemos elaborado ha sido una serie de materiales de sensibilización que están disponibles para su descarga también gratuita, esta vez están en nuestra web en modare.org para que toda aquella persona que tenga interés en presentarlos a la comunidad educativa de su centro los tenga disponibles con diferentes rangos de edades, ¿vale? porque no es lo mismo hablarle a una persona de 14 años que a una persona de 4 o no es lo mismo hablarle al público en general o no es lo mismo hablarle al profesorado, ¿no? Hay diferentes pestañas para que te puedas descargar esos diferentes materiales de sensibilización y en esa sensibilización lo que estamos tratando de decir es un poco todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Nuestro consumo en el mundo es excesivo y no es que solamente sea excesivo sino que cada vez lo estamos haciendo un poquito peor porque si comparamos los índices de circularidad del año 2019 que decían que hay un estudio que habla de que el nivel de circularidad el porcentaje de circularidad de nuestra solicidad era del 9 y pico del 9,3% pues cuando vemos los porcentajes de circularidad del año 2022 después de la pandemia y demás que nos iba a hacer mejores y más maravillosos pues vemos que lo que no nos ha hecho seguro es más circulares porque hemos bajado más de dos puntos porcentuales estamos en torno al 7% es decir que cada vez a nivel sostenibilidad y a nivel circularidad lo estamos haciendo un poco peor muchas cosas tenemos que cambiar de esto que estamos haciendo para revertir la situación y una de ellas si has puesto el dedo en la llaga es la sensibilización porque para solucionar un problema lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que ese problema existe entonces coincido en lo que tú indicas de la importancia vital de la sensibilización bueno Alberto y para finalizar yo me quedo con esa frase tan gráfica de seamos colibríes además creo que están resonando por ahí en el hall de entrada ¿qué mensaje te gustaría trasladar en este espacio en este congreso de plena inclusión? muchísimos pero bueno al final si solo tenemos un minuto de oro habría que intentar escoger una bala de plata sobre todo una bala de plata metafórica y verbal para intentar que esa bala llegase a nuestros oídos o más bien a lo más profundo de nuestra ser pero es que de nuestro ser pero es muy difícil porque al cabo del día recibimos más de tres mil impactos publicitarios o que tratan de llamarnos la atención y ellos en torno a quién llegan a lo más dentro de nuestro ser entonces es complicado tratar de revertir eso pero yo creo que no lo sé pues que pues que tratemos de ser felices con lo que hagamos y que y que a la cima no se no se llega pisando a las demás personas se llega superándote a ti misma y dando tu mejor versión y y que yo conozco a muchas muchas personas que han llegado a sus cimas personales seguro que hay muchas aquí en esta sala muchas de ellas sentadas en sillas de ruedas muchas de ellas sentadas en asientos abatibles muchas de ellas no nos están pudiendo ver otras no nos están pudiendo escuchar pero todas esas personas que tratan de llegar a su cima no han pisado nunca nadie así que aprendamos de ellas Alberto Giló muchísimas gracias ha sido un placer gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos